Amor Amor, estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema, y me quema, y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura Mi delirio me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Mi delirio me estremezco Gracias.